Mostrar el afecto y la gratitud que tenemos que él trabaje por y para los ceutíes y por y para las siglas de este partido. Mostramos públicamente nuestro apoyo a la candidatura de José Antonio Carracao, porque su trabajo constante, transparencia y compromiso por esta sigla y con los y las ceutíes de cualquier ideología han sido su constante. Es el único político que ha manifestado públicamente que primero está Ceuta y después el PSOE. Por otra parte no es conveniente ni prudente ni lógico que haya otra candidatura en las primarias. No es que este legítimo derecho de cualquier militante sea criticable, sino que estando próximas las elecciones no es lo más conveniente para los y las votantes históricos ni para los que puedan adherirse al Partido Socialista. A José Antonio Carracao lo conoce la ciudad, la ciudadanía y lo que le votan. Tienen pleno conocimiento de su devenir en la política municipal. Tienen pleno conocimiento de su devenir en la política municipal.